Intenso operativo de seguridad se desplegó en la 15 Norte en la zona de la Cuchilla por la Fiscalía General del Estado, apoyado de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policías Municipales. De acuerdo con primeras versiones, un tráiler doble semiremolque con número económico 2480 y razón social JIR estaría cargado con mercancía de procedencia ilícita, lo que derivó en la movilización policial. Además, se logró asegurar una camioneta cargada con al menos una decena de colchones nuevos. Ambas unidades con etiquetas de aseguramiento colocados por la Fiscalía fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras efectuó el operativo, la calle 15 Norte con dirección a Boulevard Norte permaneció cerrada. Al cierre de la edición no se tiene reporte de personas detenidas. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Noticias, Juan Pablo Ramírez.